¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Soy Tormento y esto es Todo y más net. Y bueno, ya estáis viendo el título del vídeo, por lo cual os imagináis un poco de qué va esto. El título de que yo predije era Nintendo Switch Mini o Nintendo Switch Lite, como queráis llamarla. Básicamente no es que lo haya predicho realmente, simplemente es que cuando salió yo dije que eso fue lo mismo que se hizo en 2013. Se dijo que no saldría la consola durante el evento de L3 y poco después salió. Pero, yo intenté avisar a la gente, intenté decir con el vídeo anterior a este, en el vídeo en el que comenté, que la gente esperase un tiempo, esperase dos semanas, un mesecito, esperase un poco antes y después de L3, porque iban a salir más noticias, iba a salir más información de esta consola. Había mucho pitonizo diciendo que esto era una trampa de desprestigio, que era una gran bomba de humo, que esto no iba a salir, que era mentira, que la Nintendo Switch... Ya lo dije, cualquier persona que de verdad conozca a Nintendo sabe que ellos cada cierto tiempo sacan diversas revisiones, diversas versiones, para gente que en muchos casos quiere una versión más económica. Yo ya hice un unboxing de la 2DS, era una versión que me encantaba, era una versión baratita y que me permitió todos los juegos que me interesaban de la DS y de la 3DS. O sea, una auténtica maravilla. Y yo ya lo intenté informar, intenté avisar a la gente. A pesar de todo, mucha gente hizo caso a los pitonizos de internet y ahora hay mucha gente arrepentida, mucha gente que se echa las manos a la cabeza, porque posiblemente esta consola es mucho más parecida a lo que ellos querían. Ellos querían la Nintendo Switch, pero únicamente le bastaba una versión portátil, un poquito más barata, con el dinero de diferencia, con los 130 euros casi de diferencia, se podía comprar los juegos que le hubiesen gustado, se podían haber comprado muchísimas cosas. Y es por eso por lo que siempre digo que tenemos que tener cuidado con el que hacemos caso y con lo que dice la gente. Porque lo único que pasa es que nos llevamos a problemas, dolores de cabeza y a cometer errores como ha pasado ahora a muchísima gente, diciendo que esto era un bulo, que había youtubers que habían dicho que era mentira, que no iba a salir la consola, que habían dicho mil cosas. Y ahora, bueno, ha salido, se ha anunciado en verano, saldrá en verano de hecho, saldrá el 20 de septiembre, a un precio de 200 dólares, una pantalla de 5,5 pulgadas, yo personalmente tengo el móvil mío aquí al lado, con 5,5 pulgadas, y creo que es una pantalla bastante buena para jugar en modo portátil. A 720p, la batería durará un porcentaje, un tiempo más, en parte porque los Joy-Con irán, será una consola única, un bloque entero, no se desmontará, será justa, será entera, los Joy-Con irán integrados, todo irá junto. Claro, se permitirá entonces que la batería dure más, por no tener baterías adicionales para los Joy-Con, por no tener que utilizar una pantalla tan grande, la potencia, todo será lo mismo, los juegos, la mayoría funcionarán, exceptuando que queramos jugar a juegos expresamente para el Joy-Con, que ahí ya tendremos que mirar si nos interesa o no. Esto también permitirá que Nintendo haga que todos los juegos, o que la mayoría de los juegos, salgan directamente preparados para jugar así, sin tener que utilizar los Joy-Con, que a mucha gente pues simplemente no le apetecían. Seguimos unificando las plataformas, aunque es verdad que esto será una consola únicamente portátil, tenemos que pensar que podremos correr o la mayoría de los juegos que funcionarán tanto en portátil como en consola, o sea, de sobremesa como portátil funcionarán, por lo cual seguimos unificando todo. Y la única pega que yo personalmente le echaría a esta consola, y para mí es un gran fallo. Yo sé que es una consola que está hecha para lo que sería el tema portátil, pero es muy raro que no dejasen, digamos, una conexión HDMI. Hoy en día ya la mayoría de las tablets, dispositivos que vienen para casa, o vienen con un sistema para conectarlo por streaming a un Chromecast, o vienen ya directamente con una conexión HDMI para conectarlo al televisor. Es algo que a ellos no les cuesta mucho, y daría mucho más fresco a la consola. No lo han querido, ¿por qué? Quizás simplemente para que si alguien quiere jugar directamente en el televisor, tenga que comprar la otra versión. Personalmente no encuentro un gran error por parte de Nintendo, pero bueno, es decisión suya. Yo lo único que quería decir, aquí tengo el vídeo un poquito más, unos cuantos canales más atrás, en el cual comenté antes del E3, que esa noticia confirmaba que la gente esperase. No era por meter miedo, simplemente yo había habido muchos rumores antes de que Nintendo dijera esto, y no les había prestado atención. Pero el momento en que Nintendo repite lo que repite hace unos años, diciendo que durante el E3 no iba a salir una Nintendo Switch Mini, o una Nintendo Switch Lite, como queréis llamarla, es lo mismo. O sea, se habló de una consola más pequeña, con dogs integrados, intentando hacer la puerta del 100%, es lo mismo. O sea, podéis llamarla como de la gana. En el momento en que se dijo eso, automáticamente se estaba afirmando, se estaba declarando, se estaba diciendo que en este año iba a salir la consola. Si ellos no hubiesen querido que saliera, simplemente hubiesen dicho, no saldrá, punto. Pero no lo dijeron, porque iba a salir. Yo lo dije, intenté que la gente esperase. Lo comenté en la noticia, esperar un tiempo porque va a salir, y mucha gente hizo caso a la gente que quiso, y mucha gente que podía haber esperado un poco más, y haber adquirido directamente esta consola, porque es más posible que fuese, digamos, convalidarse más con sus actitudes, pues compró una consola más cara, que realmente no le hacía falta. Yo es por eso que siempre digo que durante el E3 hay que esperar un poco antes, un poquito después. También no solo durante los 3 días del E3, sino un periodo de tiempo antes y después, porque nunca sabemos lo que va a salir o lo que a nosotros nos puede interesar. Y esto es que el propio usuario, hay que intentar hacer lo posible para que el propio usuario tenga varias opciones. O sea, que sea el usuario el que decida. Que no decida otra persona por él, y luego un par de días después se arrepienta de su decisión. Y bueno, esto era un poco lo que os quería comentar, lo que os quería mostrar. Personalmente creo que es una consola que está muy bien, y si bien dice por ese precio que si tuviese un juego de regalo, sería ya una maravilla. El HDMI es lo único que me resulta un poco triste, que no me haya preparado. Aunque habría que ver un poquito qué se puede hacer, porque sé que hay dispositivos que mediante el colector tipo C también pueden transportar vídeo y se pueden conectar a diferentes fuentes de vídeo, diferentes pantallas. Por lo cual sería interesante ver si había alguna manera de poder, digamos, darle un poquito más de vida a esta consola. Personalmente me parece una consola muy interesante, y veremos si cuando salga puedo adquirirla. Esto ha sido todo en todo, y más net, espero que os haya gustado el vídeo, y hasta otra.